En realidad la Asociación Civil Sin Finales de Lucro fue creada a fines del año pasado y está integrada por productores y comercializadores. Yo soy parte de los comercializadores, por ahora dentro de la asociación soy el único, pero bueno, estamos en pos de que se sumen nuevos comercializadores. Bueno, la asociación en realidad está formada, como dije, por productores y comercializadores. Esos productores son los encargados de producir la carne a pasto y hay un sistema de garantías participativo que le llamamos, donde entre los productores y gente que nos apoya del INTA o del Ministerio, se encargan de esa fiscalización y de controlar que el sistema productivo sea el adecuado a lo que requiere el protocolo de la asociación. La carne a pasto en realidad tiene un color amarillento de grasa, ¿no es cierto? Y eso se debe a los carotenos que hay en el pasto. Cuando el animal consume pasto verde, está ingiriendo esos carotenos y esos carotenos se depositan en la grasa y le dan una tonalidad amarillenta. Eso en realidad es un buen atributo porque eso quiere decir que están estos carotenos, que hay antioxidantes y hay un montón de cosas beneficiosas para el tema de la carne. Pero bueno, el consumidor por ahí lo lee como que es carne vieja o de animales adultos. No es este el caso. Nosotros tenemos un protocolo productivo que nos obliga a comercializar animales de menos de 22 meses hasta un cierto quilaje y bueno, sí o sí criados a pasto.